¿Qué tal amigos y amigas? Es un verdadero honor y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad para que me acompañen en la colocación de unos entrepaños en esta mesa y en este escritorio. Esta mesa la hice la vez pasada, compartí con ustedes el video y este escritorio pues es un escritorio comprado, pero que le vamos a poner un entrepaño para colocar ya sea libros, papelería u otros artículos que siempre se necesitan. Lo vamos a hacer amigos y amigas de un material delgado, de un playbook delgado, pero lo vamos a reforzar con piecitas de madera para que quede fuerte, resistente y que pueda soportar peso adecuado. Veamos cómo hacemos este sencillo pero útil trabajo. Solicitarles amigos y amigas que si el video es en alguna medida de ayuda, lo compartan en algunas de las redes sociales, que comenten cualquier comentario, sugerencia, porque siempre será tomado en cuenta, será bien recibido. Que le den me gusta y que aquellas personas que aún no se han suscrito, que se suscriban, encontrarán videos de ayuda, de utilidad en nuestro canal. Para realizar este tipo de trabajos amigos, porque estoy seguro que a más de alguno le puede interesar ponerle entrepaño a una mesita de su hogar, medimos el largo de la mesa y el ancho de acuerdo a esas medidas, tomándolas con la mayor exactitud posible, para que quede justo. Después del medido, vamos a obtener la pieza, porque recordemos que le vamos a hacer unos saques en cada pata, del grosor de la pata, para que la pieza se ajuste adecuadamente dentro de las patas. ¿Verdad? 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 una vez que tengamos la pieza delgada, vamos a medir el grosor de las patas de esta manera, vamos a marcar así frente a los lados de esta manera para no fallar y que quede justa la tapa, la repisa o el entrepaño en la mesa, que quede bien ajustado. ¡Gracias! Vamos a colocar los refuerzos a nivel. Amiga. ¡Gracias! 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 Vamos a cortar los soportes del entrepaño, amigos, las piezas que le darán fijeza a la tabla delgada, la pieza de playbook delgada, la vamos a cortar a medida para que quede adecuadamente, amigos, de esta manera ajustada. Una vez que nos aseguramos que las piezas entran ajustadamente para mayor estabilidad de las piezas, mayor fijeza y firmeza, pues las vamos a pegar, las vamos a unir. a la mesa, para después colocar el entrepaño delgado de playbook. Para fijar estas piezas, amigos y amigas, vamos a utilizar tornillos, pero vamos a perforar un agujero para que el tornillo entre aproximadamente... 3 cuartos de pulgada, y pueda afianzar bien la pieza. No va a llevar mucho peso, pero la vamos a afianzar con pegamento, cola y el tornillo. Vamos a perforar un agujero primero de aproximadamente un octavo. De esta manera. Luego vamos a perforar tres cuartos con esta broca. Después vamos a cubrir con unos taquitos. Con cuidado. Hacemos en todas las esquinas. Hacemos en todas las esquinas. Estas de los costados, de los lados, vamos a tener que hacerlas de otra forma, amigos. Porque este tornillo no nos va a permitir, aunque se pudiera poner cruzado, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de diferente manera, como no lleva mucho peso. Estas son reparaciones. Estas son reparaciones rápidas, amigos, amigas. Anexos rápidos. Pero efectivos. Vamos a echar pegamento. Vamos a echar pegamento. Vamos a echar pegamento. Para colocar el de los lados, amigos, vamos a colocarlos con clavitos de pulgada y media, pero vamos a perforar un agujero. Primero, para que no raje. Vamos a colocar esta cuña para que no baje cuando clavemos. Y si baja, pues, poco. Vamos a perforar el agujero con una broca muy fina. Echemos la couche con una broca muy fina. Salta una broca muy fina. ¡Gracias! 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 Vamos a colocar esta pieza amigos para que se ajuste adecuadamente Creo que no voy a pegar amigos solo voy a poner clavitos pero los clavitos los vamos a poner no vamos a clavar amigos sino que vamos a hacerles presión con esta herramienta un alicate normal pueden vamos a poner uno aquí y otro por aquí clavos de tres cuartos una manera eficaz para no golpear la mesa queremos con poquito porque si golpeamos puede rajar la pieza entonces son clavos finos podemos hacerle mucha presión y queda oculto completamente y y y y y vemos que queda muy adecuada amigos útil para colocar cualquier cosa en este caso es para para colocar cuadernos o papelería libros y ven que tiene una buena resistencia y un clavito y vamos a hacer la del escritor amigos amigas este tiene 23 pulgadas 5 octavos por 9 de ancho y vamos a hacer vamos a hacerle un marquito a esto amigos de esta manera para que tenga resistencia ocupamos dos largas dos cortas y 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 hemos medido 11 pulgadas para abajo y hemos pasado una línea de escuadra para colocarla del paño de una manera adecuada y vamos a ver a llamar. Vamos a utilizar ramitos de tornillos, de 1 a 1 cuarto. Esto va a contribuir a darle más fijeza también al mueble. Tenemos esta repisa, este entrepaño aquí amigos, que le da estabilidad y además sirve para colocar más artículos en el escritorio. Le da fijeza, más estabilidad, más fuerza y nos sirve como un soporte para otras cosas, para poner papelería, libros, etc. Es así como hemos llegado al final de este proyecto sencillo pero de gran utilidad, amigos y amigas, esperando que pueda servirles, que puedan extraer lo bueno que en él he querido transmitirles. Amigos, amigas, les agradezco mucho por su visita. Que Dios me lo bendiga la oportunidad. Nos vemos en un próximo video si Dios me brinda la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.